Damas y caballeros, ¿cómo estamos? Espero que estéis bien, yo estoy fenomenalmente genial, como siempre. Dios, madre mía, estoy hasta los huevos de tanto viajar, no os imagináis cuánto estoy hasta los huevos de viajar, pero no pasa nada. Damas y caballeros, yo, eh, feliz de la vida, porque, oye, tengo, me siento agradecido de tener una vida bastante ajetreada, que eso es bueno, o sea, estar ocupado significa que las cosas están yendo bien, digo yo, quiero creer que las cosas están yendo bien, así que... Damas y caballeros, ha surgido polémica, como no, como siempre, eh, como no, como no, como no, madre mía, qué locura, o sea, qué movida. Ha surgido polémica, y una polémica, eh, bastante, espérate, me he olvidado de una cosa bastante importante, y es apagar la luz principal. ¡Chacho! ¡Chacho, apaga la luz! ¡Chacho! ¡Bum! ¡Bum! ¿Os habéis dado cuenta? Que ahora es más atmosférico todo, es más en plan... ¿Sabes? Mola más. Pero bueno, o sea, hay una polémica bastante interesante con Pokémon Espada, Pokémon Escudo, y es una cosa que yo estaba hablando desde hace bastante tiempo sobre Pokémon, mucha gente no me hacía caso, y es que, bueno, pues ahora por fin la gente me está empezando a hacer caso, bueno, a mí no, pero sí que es cierto que ahora la gente está empezando ya a pensar un poquito más, pues como yo estoy pensando, sinceramente. Y es que, vamos a ver, Nintendo y Pokémon Company, bueno, Game Freak, todas estas tres compañías que están aquí juntos, así peleándose, eh, para sacar un juego de Pokémon anual, ¿vale? Porque realmente esto es así, o sea, hay tres compañías detrás que están peleando para hacer un juego anual, y están haciendo lo posible, sacando el dinero, el presupuesto, todo lo que es necesario para hacer un juego anual. El tema es que, cuando estás haciendo un juego anual, pues, no es tan fácil el tema, porque sí, vale, reciclas cosas, reciclas modelos, reciclas assets, reciclas todo, o sea, reciclas lo que sea, y entonces realmente hacer un juego anual no es tan complicado como hacer un juego totalmente de cero, y a lo mejor haces un juego este año y a lo mejor dentro de cuatro años sacas la siguiente entrega. Entonces, eso es el dilema, ¿no? Eh, Pokémon, por desgracia, está empezando a rozar un poco lo que otros videojuegos están empezando a hacer, bueno, lo que no empezando a hacer es que ya lo están haciendo desde hace tiempo. Por ejemplo, un buen ejemplo que os quiero dar es, eh, Call of Duty, ¿no? Call of Duty era un juego que era muy único en su momento, en su momento Call of Duty 1, Call of Duty 2, yo lo he vivido, he vivido esas épocas de LAN parties, épocas de ir al cibercafé a jugar al Call of Duty 1 o al Call of Duty 2, y, y, era muy especial, pero claro, ¿qué pasa? Cuando, bueno, incluso también al Call of Duty 4, al Modern Warfare, Modern Warfare, pero ya cuando ves que empiezan a sacar Call of Duty anuales, 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 pues porque tienen mucho éxito, y ojo, yo no discuto eso, yo no digo ni critico el hecho de que tenga éxito, me alegro de que una franquicia o una saga tenga éxito, eso es bueno, eso es genial. Pero el problema es que cuando vemos que algo tiene éxito, y lo queremos explotar, el problema es que pierde un poquitito de calidad. Y aunque muchos digan, no, pero es que hay varios equipos a la vez desarrollando, no es lo mismo, porque hay una presión de constantemente sacar un juego por parte de la distribuidora, y eso, quieras o no, hace que pierda calidad, hace que sea constantemente la misma fórmula, porque como funciona la fórmula anterior, vamos a mantenerla. Entonces, no nos vamos a comer el coco más de un año para diseñar un juego nuevo y hacer con el motor gráfico antiguo o reciclando de todo para poder hacer un juego nuevo, entre comillas, ¿vale? Entonces, no estoy diciendo que reciclar un motor gráfico sea malo, o reciclar un modelo sea malo, o reciclar tal sea malo. Lo que sí estoy criticando es que coger una fórmula y reutilizarla durante años, 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 de manera anual, eso hace que, quieras o no, el juego tenga desgaste, la saga tenga desgaste, y está empezando a ocurrir con Pokémon. Pokémon, por ejemplo, Pokémon Espada y Escudo, yo le tengo muchísimas ganas, y esto no quiere decir que yo, personalmente, no le tenga ganas a Pokémon, o que esto me está cortando el hype de Pokémon, no, no es así. Tengo muchas ganas de Pokémon Espada y Escudo, y de hecho, por eso lo estoy sorteando, no lo estoy sorteando porque sí, lo estoy sorteando porque, hombre, obviamente, pues sí, vale, la gente se suscribe a mi canal, vale, la gente me siga en mis redes sociales, pero si quisiera hacer eso, podría sortear otro juego diferente que me molase más. No, estoy sorteando el Pokémon pues porque me gusta también el Pokémon. Me gusta Pokémon Espada y Escudo, y tengo ganas de jugarlo. Tengo muchísimas ganas de explorar la nueva región de Galar, tengo muchas ganas de explorar los nuevos personajes, conocerles, ver los nuevos Pokémon, ver un poco la historia, ver cómo va a ser. Pero, vamos a ver, también hay que ser crítico. Yo puedo ser fan de Nintendo y a la vez lo critico. O sea, no puedes ser fan de algo y amar absolutamente todo y ser conformista con todo. Si tú tienes que criticar, tienes que criticar. Punto. Y hay que decirlo. Por ejemplo, Pokémon Espada y Escudo, con el tema de ser anual, sí, es una generación nueva. Y hay una generación nueva cada tres años, a veces incluso cada cuatro. Cada tres años hay una generación nueva, vale. Y dirás tú, no, entonces ya no es tan anual. No es anual que haya generación nueva, pero sí que es cierto que es anual que haya una producción nueva de Pokémon todos los años. El año pasado Let's Go, el año antepasado fue Ultra Sol, Ultra Luna, luego Sol Luna, y luego Omega Ruby, Zafiro, bla, bla, bla. O sea, todos los años siempre hay algo. Siempre hay algo. Y eso hace que ahora es uno que pierda calidad porque se desgasta la saga, se desgasta el formato y se desgasta la fórmula que tan bien funciona, que tanto les gusta a los fans. Y ahí está el problema. Cuando tú tienes un Pokémon Espada y Escudo, que además es el primer Pokémon RPG de una nueva generación que viene a sobremesa, que ojo, que tiene cosas nuevas, tiene cosas muy interesantes como el mundo este, entre comillas, abierto, y además, no estoy criticando eso, pero sí que es cierto que hay cosas que, por ejemplo, uno no entiende tanto. Por ejemplo, las animaciones. Yo, personalmente, creo que las animaciones de Pokémon, y más estando en una consola de sobremesa, debían ser mejores. Debían ser no simplemente la típica animación de hacer el saltito arriba-abajo como hacían desde la Game Boy, ¿vale? Sino, coño, animarlo como lo hacían en el Pokémon Stadium, en el Pokémon Coliseum, como lo hicieron en el Pokémon XD, como lo hicieron en todos estos Pokémon, en el Pokémon Battle Revolution. Aunque en el Battle Revolution no me gusta tanto, es demasiado realista, pero creo que teniendo más potencia, teniendo más recursos en una consola nueva como es la Switch, creo que Game Freak no lo está aprovechando tanto a su favor. Y eso es lo que estoy criticando tanto. Eso es lo que yo, personalmente, digo, ¿por qué? ¿Sabes? Y esto es por culpa de que es una producción anual. Si tú, por ejemplo, te echases tus 3-4 años en sacar el juego, yo no tendría problema en esperar. Creo que, de hecho, los fans, la mayoría, no tendrían problema en esperar por un Pokémon muy bueno para que, para eso, pues para tener unas animaciones increíbles, unos gráficos probablemente mejores, una historia incluso más profunda, un gameplay incluso un poco diferente, mejorado, un poco interesante. Y eso no es el caso aquí en Pokémon Espada Escudo. El Pokémon Espada Escudo realmente es el Pokémon de toda la vida, ¿vale? Con 2, 3, 4 cosas nuevas. No dejes de ser el típico Pokémon con la misma fórmula, con el mismo combate, con el mismo todo. Eso es lo que echo de menos, que cojan y hagan una especie de Breath of the Wild con el Pokémon. Que cambien muchísimo la fórmula del Pokémon. Y ahora muchos me vendrán y dirán, no, pero es que tú no sabes lo que es el competitivo y si cambian todo el Pokémon, cómo es y cómo funciona el combate y tal, nos joden el competitivo. Yo qué sé, pues que se inventen otro Pokémon aparte enfocado al competitivo. No sé, pero creo que sería posible hacer un Pokémon, una aventura Pokémon donde de verdad es una aventura Pokémon donde de verdad sientes que estás jugando a un Pokémon de sobremesa, a un Pokémon de una consola de sobremesa. Solo digo eso. Y bueno, y luego por encima el Pokémon de... o el Pokémon, el problema de la National Dex, del Pokédex Nacional, ¿no? Que la gente lo está pidiendo. Yo no lo pido tanto, pero sí que es cierto que la gente lo pide y lo entiendo perfectamente. Y también por los que también quieren competitivo y necesitan traer algunos Pokémon que quieren transferir y demás. Lo entiendo y eso es otra cosa que no tampoco me fastidia mucho. No, no lo... No hacen nada por ello. No han prometido de traer alguna actualización donde permitan traer el Pokédex Nacional y demás. O sea, está aquí... Esto es un problema. Esto es un problema. Y esto es porque, claro, es una producción anual y ellos no pueden meter recursos en una futura actualización pues porque están ya trabajando en el siguiente Pokémon que saldrá el año que viene. Que a saber cuál será, si será un remake de otra generación, si será... lo que será... Ese es el problema. Ese es el problema, gente. No estoy diciendo que este juego va a ser malo, no estoy diciendo que este juego va a ser... nada de ese estilo. Pero de verdad, simplemente ojalá dejase de ser anual y fuese más como Mario, como Zelda, pues una producción de tres, cuatro años, cuando... cuando llega te quedas loco, te quedas muy loco, con muchas cosas nuevas, con muchas sorpresas, con una diferencia gráfica interesante, con animaciones que dices tú ¡Wow! Que aunque reciclen algunas cosas, no tengo problema con el tema reciclaje, pero darle la vuelta a la tortilla, tío. O sea, hacer las cosas interesantes, hacer las cosas nuevas, refrescantes, porque la saga está, creo, empezando a quemar un poquito a sus fans. Nada más. Tengo vuestras ganas de Pokémon Espada, de Pokémon Escudo, no sé vosotros, pero yo tengo muchas ganas, simplemente, pues oye, es una, un punto aparte, es una especie de cosita que digo yo, oye, pues mira, pues como comentario me gustaría decir esto, que me gustaría que hiciesen. A mí personalmente me va a gustar fijo este juego, le tengo muchas ganas, pero las cosas sean dichas, tiene sus problemas y tiene sus fallitos y tiene sus cositas, pero no va a ser un mal juego. Punto. Así que tal vez de que habéis dejado de saber en los comentarios qué opináis de toda la polémica y todo lo que hay alrededor de Pokémon Espada, Pokémon Escudo, dejadme saber ahí abajo en los comentarios, escuchadme, gracias por ser tan maravillosos y tan hermosos, suscríbanse, si no estáis suscritos, dadle a like y recuerden que la vida es hermosa. Chaito chicos, chaito, chaito. 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 Chaito.